Buenas mis amigos, saludos. Bienvenidos a su programa Hablando de Salud Doral. Soy su anfitrión, soy el dentista. Mi nombre es el doctor Fernando Sosa, soy odontólogo. En mi caso particular soy periodontista, ya nos conocemos. Llevamos haciendo este programa un tiempito, hoy volvemos. Vamos a hablar de temas bien interesantes relacionados a la salud oral. Recuerda que este programa está auspiciado por Clínica Dental Plaza, somos un grupo de dentistas en Plaza Carolina, en el tercer nivel en Plaza Carolina. Si quiere hacer consultas, llámenos durante horas de oficina, ¿verdad? Estamos abiertos de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana. Esos son los teléfonos para las consultas. Nosotros ponemos un número de texto. Si usted interesa hacer preguntas, le interesa que traigamos temas particulares al programa, tírenos un mensaje de texto. Muchas veces le podemos contestar la pregunta a través del mensaje de texto. Si no, las traemos al programa y las contestamos dentro del programa. Hoy vamos a hablar de un tema en particular, un tema donde todos los seres humanos han, en algún momento de su vida, han estado en esta situación. Es el tema de las extracciones dentales, ¿verdad? Y no me refiero a las extracciones de dientes de leche, ¿verdad? Los dientes de leche son un caso. Todo el mundo se sacó sus dientes de leche o te los arrancaste de 20 de forma. Lo importante es que estábamos motivados por el famoso ratoncito. Así que teníamos nuestras maneras de sacarnos los dientes de leche. Muy poco tuvimos que ir al dentista a sacarnos los dientes de leche. Pero cuando hablamos de un diente permanente, es otra cosa. Hoy vamos a hablar todo lo conseniente a una extracción. Una extracción que es un procedimiento posiblemente el más conocido para, como nos conocemos los dentistas, por eso nos dicen los famosos sacamuelas, ¿verdad? Pero sacar un diente es algo un poquito más complejo de lo que parece y las consideraciones son bastante más de las que usted como paciente piensa. Así que vamos a ir sobre todas esas consideraciones, vamos a ir al proceso de la extracción y vamos a ver qué tiene que hacer usted para protegerse, para que esa extracción sea lo más cómodo posible. Vamos a partir del punto de vista de que no hay discusión. La muela se va a sacar, el diente se va a sacar. Ya tomamos la decisión, ya fuimos por el proceso de los pros y los contras de tratar de salvarlo o de tratarlo de mantener. Y tomamos la decisión que no se podía salvar la pieza, ya fuera por una cuestión de salud o por otra consideración de tiempo, dinero, económica, espacio, lo que fuera. Usted decidió que se va a sacar la pieza. Ahora nosotros como dentistas tenemos que analizar con el paciente que estamos bregando y ahí que viene la importancia del historial médico, el cual hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Hay una serie de condiciones médicas que tenemos que estar bien pendientes. Si le vamos a hacer una extracción, aunque sea una extracción bien sencillita. Si usted es un paciente diabético, tenemos que estar seguros que tiene su azúcar controlada. Muchas veces para ir a la segura vamos a hacer una pruebita en la misma oficina, lo que se llama un destrotix, esa misma prueba que usted se hace en su casa para asegurarse que el azúcar no está muy alta. El azúcar no tiene que estar 100% controlada, ¿verdad? No lo tenemos que tener debajo de 100, pero la queremos dentro de unos niveles aceptables. Muchas veces la misma infección va a provocar que el azúcar le sube un poco, pero no puede estar descontrolada porque entonces al sacar la piecita se puede crear un problema serio de una septicemia de una infección que inclusive se le puede ir a la sangre. Así que de eso tiene que estar usted bien protegido. El problema del corazón, tenemos que saber que usted sea un paciente que tiene un corazón fuerte. Si usted tuvo un infarto, tuvo un procedimiento, un bypass, una operación de corazón abierto, no queremos ni tocarlo. Por lo menos seis meses que hayan pasado desde su intervención en el corazón. Así que es importante que su dentista esté informado sobre eso. Si tiene la presión alta, la puede tener alta, ¿verdad? Principalmente porque viene al dentista y está asustado. Pero hay niveles de presión alta donde ya no lo podemos manejar y tenemos que ir a que usted tome su medicina o que vaya a su médico para que se la recete. Así que es importante que ese dentista le tome la presión en ese momento. Es bien importante en su historial médico, si usted es un paciente con problemas de coagulación, recuerde que la extracción es un procedimiento que va a causar una hemorragia y se va a formar un coágulo y dependemos que ese coágulo se pueda formar. Hay ciertas condiciones médicas que pueden interferir con que usted coagule bien, como es la hemofilia, que es la más famosa de todas. Y hay otras variaciones de estos problemas de los factores de coagulación y su médico lo debe saber. Es bien importante que eso esté en el historial. Un caso bien interesante que algún día me imagino que el mismo Boricuazo va a hablar sobre eso, es el asunto de los albinos puertorriqueños. Los albinos puertorriqueños, porque usted puede ser un albino que llegó a mi oficina y vino, qué sé yo, de allá de Timbuktu, yo no tengo problema con usted como albino con problemas de coagulación, pero los albinos puertorriqueños particularmente tienen un síndrome que no solamente pierde la pigmentación, sino causa problemas de coagulación porque tienen deficiencia en sus plaquetas, además de que no ven bien. Es un síndrome descubierto por este holandés, es un síndrome genético, pero es importante saber que ese síndrome solamente lo tienen una en 500 mil personas en el mundo, pero uno en 1800 puertorriqueños. Así que por eso tenemos que estar más pendientes de la cuenta. Ok, vamos a hablar entonces ahora de las medicinas que usted está tomando. Es importante, las medicinas más importantes de las cuales nosotros debemos saber son los anticoagulantes. Si usted tiene problemas de flebitis o si usted tiene problemas de arritmia cardíaca que corresponde que usted esté tomando un anticoagulante, su médico lo debe saber. Ahí entonces tenemos que tomar una decisión bien importante. Si lo vamos a dejar con su anticoagulante o si lo vamos a remover el anticoagulante. Si usted toma simplemente aspirina por prevención cardíaca, esa aspirina la debe dejar dos o tres días antes de la extracción. Pero si usted está un anticoagulante por condiciones más serias, entonces tenemos que tomar la consideración de qué es más importante. Protegerlo para que no sangre por una extracción o protegerlo de que un coágulo no se va a ir a sus pulmones o no le vaya a tener un accidente cerebrovascular o no se va a ir un coágulo a una coronaria y tenga un infarto cardíaco por culpa de eso. Por eso es importante medir todas estas cosas. Muchas veces tenemos una buena conversación con el médico y entonces decidimos por dónde nos vamos. A veces podemos medir su anticoagulación y sabemos que no es tanta y nos podemos arriesgar siempre que tengamos en la oficina los métodos necesarios para detener esa hemorragia si no se detiene tan fácil como originalmente debe ser. Hay otros medicamentos importantes, los bifofonatos. Los bifofonatos son las medicinas que se usan para la osteoporosis, la osteopenia. Esos pacientes pueden desarrollar una necrosis después que le sacamos en el huesito de la maxila o de la mandíbula. Es raro que pase y generalmente esto pasa con los bifofonatos intravenosos que son pacientes que están en mantenimiento de cáncer de cero. Pero de todas maneras es importante que su médico lo sepa que pueden hacer pruebas de laboratorio para determinar su nivel de riesgo a que estas cosas ocurran. Si usted se va a hacer por ejemplo un tramplante de cadera o de rodilla no debe tener ningún tipo de infección así que tenemos que acelerar las extracciones en esos pacientes. En piezas que estén dudosas hay que acelerar las extracciones porque no queremos que después que usted tenga su trasplante entonces vayamos a tener que entrar en eso. Los pacientes que toman corticosteroides también ¿verdad? La prednisona, el medrol, usted tiene artritis reumatoidea o tiene lupus por ejemplo que lo tienen en estas dosis de corticosteroides continuamente. Tenemos que subirle las dosis. ¿Por qué? Porque hay problemas médicos relacionados a eso. Así que eso lo maneja su médico, su dentista con su médico. Otro issue a veces también es con los contraceptivos y seguimos en la próxima sección hablando sobre este asunto de las extracciones dentales. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!